Estás hablando de mucho más de la mitad del Estado. ¿Quiénes componen el Estado en las ejecuciones presupuestarias, en los trabajos operativos del gobierno, aparte del presidente de la República? Bueno, los ministros, todo el tren gubernamental. Pero cuando vemos a un senador del nivel de Franklin Romero emitir declaraciones tan contundentes, tan fuertes, es porque la situación es sumamente grave. Y francamente, se está en un estado de desesperación. Y esto tiene que ver de una forma u otra también con los plantones y la falta de ejecuciones por parte de los ministros en esta provincia de Duarte. Desde hace meses, se le ha estado prometiendo la construcción de obras en la provincia exigidas por los movimientos populares. Las autoridades de la provincia se han reunido con los movimientos y le han quedado mal. O los ministros tienen una negativa con esta provincia de Duarte o no se quiere colaborar con la provincia o hay una mano negra detrás que quiere que las autoridades de la provincia de Duarte quede en mal. Escuchemos a nuestro senador Franklin Romero. Y a veces aliados que se quejan por las situaciones que están viviendo ellos como senadores con los empleos que nos dejan a nosotros que somos la bancada del partido en el gobierno que no tenemos realmente quién nos dé la cara. A veces yo creo que el presidente cuando da una orden desde que da la espalda como que le sacan la lengua porque ordenes que le daban al presidente no se han cumplido. Cuando nosotros, todos los senadores, candidatos en aquel entonces sin importar el partido lo que hacemos en campaña es que nos convertimos en garantes de las promesas del candidato presidencial. Y eso es lo que hacemos. Pero ¿quiénes son los que se quedan en la provincia? Dando la cara porque vivimos allí y por ley también vivimos en ella. Pues somos nosotros. Pero el presidente, una facultad que tiene es nombrar sus ministros, sus directores, administradores que ninguno tiene un voto en su espalda. Y no tiene por qué dar la cara a ninguno de los conciudadanos de su provincia. Pero nosotros sí. Mi provincia creyó en mí y 83 mil y pico de votos están sobre mi espalda. Por las promesas que hicimos y por las promesas por lo que hicimos nos hicimos garantes del presidente. Y esos funcionarios que el presidente tiene en nuestro gobierno deben entender que son las plataformas de este partido, de este gobierno. Cada vez que hay un llamado a huelga ¿quiénes son los que tienen que dar la cara y reunirse con esos movimientos populares? Las autoridades locales. Y en muchos casos firmar acuerdo como lo hicimos hace dos meses con grupos de movimientos populares que exigían obras para San Francisco de Macorís y nos sentamos la gobernadora y otras autoridades e hicimos un acuerdo para que ese llamado a huelga quedara sin efecto. De inmediato mandamos ese acuerdo firmado por nosotros a los diferentes ministros donde nos daban 21 días para que iniciáramos esas obras. Obras a las que yo le llamo obritas con tenes aceras afirmado de calles alguna electrificación casa club que muchos de ellos están en presupuesto porque muchos de ellos están contratados. entonces a diario vemos como algunos ministros se van a la televisión a decir que hay muchas obras que están realizando. Al presidente que tome en cuenta esto que está autorizando cosas y desde que da la espalda están sacando la lengua. Y a la ciudadanía que sepa que no somos responsables nosotros los senadores diputados los que manejan presupuestos son los ministros los directores nosotros estamos para legislar fiscalizar y representar y es lo que estamos haciendo en este momento representando pero por eso es que dicen los ciudadanos muchas veces ya que ganó y no ha vuelto por aquí ¿con qué cara uno va? Si los ministros no están resolviendo nada ahora mismo en mi provincia en San Francisco de Macorís hay dos llamados a huelga ¿cómo diablo le damos la cara a nosotros a esa gente? ¿cómo? pero lo más importante es que esa gente entienda que no somos nosotros los responsables somos el poder legislativo el poder ejecutivo que preside el compañero Luis Sabinader el presidente es quien pone a esos funcionarios no somos nosotros y que sepan que no solamente los empleos sino las obras que tienen que realizarse sepan que no 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 sepan visiblemente indignado y molesto porque su gobierno no le responde su gobierno no le responde se burla de él y lo hace quedar mal los ministros de este gobierno le hacen quedar mal y además los ministros de acuerdo al senador Franklin Romero le sacan la lengua al presidente porque le prometen una cosa al presidente y por la espalda le sacan la lengua por ejemplo como esto que vemos aquí una lengua le están sacando al presidente justamente lo que dice el senador Franklin Romero se burlan del jefe del estado le prometen que van a resolver problemáticas en las provincias en las comunidades y le hacen caso omiso y cuando él voltea la espalda como lo establece nuestro senador Franklin Romero los ministros se burlan de él y no le cumplen y por eso en esta provincia Duarte se le ha quedado tan mal a los movimientos populares y a las comunidades reivindicaciones que tienen años décadas y que en la campaña electoral se hizo el compromiso de resolverlas porque hablamos del cambio de lo diferente y ahora hemos caído en lo peor porque ahora no solamente no se hace nada como en la gestión pasada sino que ahora también se burlan de las comunidades se burlan de los movimientos populares y no cumplen con nada y le sacan la lengua al presidente como lo dice el senador los ministros le quedan mal presidente Luis Abinader y le sacan la lengua por detrás no lo dije yo no lo dije yo lo dijo el senador Franklin Romero senador por esta hermosa y querida provincia Duarte amigas y amigos y yo les pregunto a ustedes están ustedes de acuerdo con Franklin Romero el 80% de los ministros del país de este gobierno no resuelven nada si estamos hablando de los ministros estamos hablando de casi el gobierno completo este gobierno